El cepillo, el jugador defensor, me parece que ahí no hay mucho para discutir. Vos decías, jugada interesante, pero nada más con la escasez de llegada a salaria que tenía el defensor, no solo es interesante, vale mucho. Sí señor, acomodaron por un costado para meter el centro, está Nicolás Rodríguez para pegarle de derecha, ahí arranca el número 7 tirando la pelota al área, despeja Sánchez, en el primer escalón la pelota que vuelve al área penal. Penal, penal de Damián García sobre Martínez, una torpeza mayúscula del jugador de Peñarol que fue a despejarlo, anticipó Martínez, y el árbitro no dudó ni un instante, penal para Defensor Sporting, que tiene la chance de abrirle el marcador. De una jugada más sucia, o sea, no es que lo asistieron al zaguero defensor y tuvo una virtud en el área. El que remata del rebote de Sánchez y quiere pegarle al arco, y en realidad la pifia, la pelota pica y se mete en el área, y ahí se da la jugada del contacto, que a golpe de vista a mí también me parece penal, seguramente Nacho tenga para revisarla, pero mi sensación es que de una jugada en la que el jugador defensor casi que quiere despejar y sacarse la pelota de arriba, termina en un rebote que le da la chance a Defensor de ponerse en ventaja si es penal. Le puntea la pelota a Enzo Martínez y García le lleva toda la pierna, es penal para Defensor. Y ya se recuperó Enzo Martínez, ya se prepara el chino Navarro y la cara de Damián García que se vendía solo después de ese golpe contra el jugador de Defensor Sporting. Sí, va a acomodar el chino Navarro, el goleador Violeta, brazos en jarra, lo espera Guillermo de Amores, arco de la ruta 102, Leodán González camina en el borde del área, no sé qué le protestan al cuarto árbitro. Sí, yo tampoco, porque están los suplentes de Peñarol también protestando allí. Sí, sí, le va a pegar el chino Navarro, da la orden del árbitro, ahí llegó Navarro, tiró, ¡Gol! 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 ¡Gol de Defensor Sporting! Álvaro Navarro, minuto 29, el arquero para un lado, la pelota para el otro, y Defensor que toma la delantera en la tarde noche del campeón del siglo, gana el Violeta con gol de Navarro. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Esas cosas del fútbol, Peñarol sin ser nada brillante, había sido en varios pasajes superior a Defensor, después se había acomodado y se lo había sacado de arriba, pero había sido más, sin embargo, en una jugada, en un rebote, terminan un penal bien cobrado, y Navarro, con la categoría habitual, pone al Violeta, hoy Blanco, en ventaja en el campeón del siglo, y hace temblar la tabla de posiciones. Se festeja en el parque Rodolo, festeja la banda Marley, el chino Navarro se abrazó con todos, titulares y suplentes, el capitán de Defensor, que se lo dedicó a los hinchas que se vinieron hasta acá, a Darío Rodríguez, su hermano Ferro, todos enojados, protestándole al cuarto árbitro, y también al línea Kevin Méndez, que aparecía ahí, enojados en el banco de Peñarol, la alegría, la felicidad de Méndez en el banco de Defensor. Si es de ir, en cualquier situación, con la del brazalete de capitán, imagínese, que tiene como ciertas licencias. Sí, sí, parecería que uno puede ir un poquito más que lo que se va generalmente, la pelota va larga, a buscarla de amores, de amores controla, saca rápido para Lucas Hernández, por el costado izquierdo. ¿Qué hace Hernández? Tira la pelota, a ver a cuántos jugadores de Defensor le pegaba, y la tiene ahora el cepillo, y el cepillo que juega para el cabeza, solo el vaquito, va para la derecha, la tiene Aguirre Garay, ancho y largo de la cancha, amaga, va hacia el medio, toca la pelota en el área para el cepillo, gira y escapó, tira un gol. ¡Gol! De Peñarol el cepillo González, en el cierre del primer tiempo, la jugada que vino a la derecha desde la izquierda, la tocó bien Aguirre Garay al área para el cepillo, giró fantástico el nueve, y le pegó cruzado, contra el palo derecho de Dufour para empatar el partido, el cepillo González Peñarol uno, Defensor Sporting uno, cuarenta y seis. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. No había tenido un buen primer tiempo, pero qué pedazo de gol que acaba de hacer. Con un toque, con el mismo toque, controló y eludió. Se fue al fondo, la cruzó, un pedazo de gol del cepillo, para poner a Peñarol en partido, en el peor momento, en los descuentos del primer tiempo, para evitar irse, con la cabeza baja, con los silbidos, con la calentura, y empatar el partido, cuando moría la primera parte. Y por eso explotó, el estadio campeón del siglo, por eso el cepillo Franco González, lo gritó con todo, abrazarlos suplentes, beso al escudo, el grito con José Neris, también Darío Rodríguez, que hablaba con el vasquito, tremendo desahogo, en el grito de gol, de los hinchas de Peñarol. Se frena en la carrera, porque claro, los jugadores lo van siguiendo, y entonces, dice no muchacho, voy yo a verla, el día que quieran, que me acompañe, capaz que invito a algún amigo, algún conocido, pero no a ustedes, déjenme que vaya y mire la jugada. Ahí los jugadores, igualmente tratan de, haciéndoselos distraídos, de arrimarse, al lugar en donde el árbitro va a observar, la incidencia, seguimos sin tener una repetición clara, Nacho, ¿no? Ahora tuvimos, tuvimos un par de repeticiones, la pelota le pega a la altura del bíceps, digamos, en el brazo, está muy cerca el jugador, del que le pega, y no hace un movimiento antinatural, tiene el brazo más o menos extendido, le pega a la altura del bíceps, no parece que tuviera tiempo para reaccionar, yo la verdad no sé si es penal a esta altura, diría que no tiene ninguna intención. Yo te voy a decir una cosa, no, mi intención creo que no tiene, pero, está en una línea tan fina, que tiene argumentos para cobrarlo, y tiene argumentos para no cobrarlo. De acuerdo. O sea, tampoco es una jugada que decís, o no es penal imposible, o qué penalazo. Es una jugada muy fina, porque si uno lo quiere cobrar, dice, puede decir, tiene el brazo muy extendido, muy separado del cuerpo, y no lo saca. Si uno decide no cobrarlo, puede decir, no hay un movimiento antinatural, la pelota lo agarra por sorpresa. Es curioso, ahí viene el árbitro, a ver cuál es la decisión, hace el gesto y marca el penal. Marca el penal para Peñarol, penal, tendrá la posibilidad, ahora intuyo que Sebastián Rodríguez, que es el que viene caminando, con la pelota desde el córner, y hacia el punto penal, Olivera fue corriendo, imagino que para decirle algo a Sebastián Rodríguez, o para pararse allí en el punto, y evitar de que vengan los jugadores de defensa, como se da generalmente, a tratar de perturbar, aquel que va a ejecutar el remate. Lo cierto es que, ya está con la pelota, Sebastián Rodríguez, el árbitro conversa con algún jugador de defensa, y le dice, ¿qué querés que te diga? Sí, sí, bastante enojado, sobre todo el ojito a Nicolás Rodríguez, también el chino Navarro, que hablaron bastante con Leodán González, después de que cobra el penal, el enojo de los jugadores de defensor, y después algunos otros jugadores, en caso de Valiente por ejemplo, que ya le dice alguna cosita a Sebastián Rodríguez, Bueno, muy bien, habrá penal 22 minutos, tuvo 3 o 4, parado el partido, entre primero, la duda para llamarlo, y luego el árbitro, que resolvía, se demoró, Tufur, se para en el medio del arco, brazos en jarra, de Sebastián Rodríguez, el partido está 1 a 1, Navarro, y el cepillo González, los goles en la primera parte, el árbitro recorre el perímetro del área, y va a dar la orden, algo dice a la distancia, pita y va, llegó Sebastián Rodríguez, gol, 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 de Peñarol, Sebastián Rodríguez, abajo, esquinado, contra el palo derecho, el arquero fue sobre la izquierda, y Peñarol lo da vuelta, en el minuto 23, Sebastián Rodríguez, gana 2 a 1, el aurinegro, 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés, y antes que empezaran los nervios, antes que hubiera todavía más apuro, en un penal fino, Peñarol está ganando, está manteniendo la punta, está manteniendo la distancia, a los demás, y le está sacando más a defensor, y el Peñarol nomad, el mago de Sebastián Rodríguez, que fue a gritarlo, contra la Henderson, el abrazo con sus compañeros, Darío Rodríguez, que le pide calma a sus jugadores, y ahora Méndez, que habla con su ayudante, seguramente planificando variantes, la categoría del cabecita, para patearlo además, bien esquinado,